Estamos aquí en Reforma junto al Ángel de la Independencia, está conmigo Andrés, Secretaria de Movilidad, Claudia, la Secretaria de Cultura y algunos otros compañeros. Y estamos celebrando este Día Mundial de la Bicicleta con este recorrido que vamos a hacer del Ángel al Zócalo. Y quiero platicarles que en la ciudad, desde que llegamos al gobierno de la ciudad, hemos hecho 200 kilómetros de ciclovías, destaca la de Insurgentes. Comparando lo que hemos hecho con lo que se había hecho históricamente, en tres años y medio hemos hecho lo mismo, un poquito más de lo que se había hecho desde el 2004, que fue la primera ciclovía, que por cierto nos tocó cuando fui Secretaria de Medio Ambiente, convertimos toda la vía del tren en ciclovía. Desde entonces hasta el 2018 se habían hecho cerca de 190 kilómetros. Y ahora llevamos ya 200 kilómetros y vamos a acabar este año con 220 kilómetros. ¿Qué ventaja tiene la bicicleta? Pues no solamente en términos de la salud, para la persona que utiliza la bici en vez de ir en transporte o en vehículo privado, es no contaminante y la gran ventaja es que cualquier persona puede utilizar la bicicleta, a diferencia de un vehículo en donde se requiere los recursos económicos para adquirir. Así que utiliza la bicicleta en los ciclovías de la Ciudad de México.